Una dura caída tuvo el elenco del club de Prats Antofagasta y sorpresiva por decirlo de algún modo tras lo hecho en la primera fecha ante el elenco de Palestino donde venció contundentemente por 4 goles a 2 Hoy día se esperaba que Antofagasta saliera a dar la cara en el primer tiempo saliendo a buscar el partido sin embargo fue Everton el que se posicionó en el terreno de la Juego y el que se posesionó del esférico proponiendo el partido en campo antofagastino con un mediocampo que no logró hacerse del esférico se saltaban un poco las líneas del mediocampo donde Ariel Uribe y Jason Flores no fueron factor en la primera fracción Eduard Bello jugando un poco más al lado de Tobías Figueroa en partes ofensivas y el pelotazo que siempre lo ganaban los centrales tanto Diego Yersón como Julio Barroso que fueron factor fundamental para que se mantuviera el cero en el primer tiempo para el elenco de Everton Las ocasiones más claras de gol estuvieron los hombres de la quinta región a través de Matías Campos López y Waterman los dueños del área en el elenco Viña Marino y también atacando bastante por las bandas sobre todo por la banda donde defendía Lucas Sosa donde se metió muy bien Alex Ibacache y fue factor también de peligro para el elenco Pua al descanso 0-0 sin embargo con una imagen bastante lavada en lo futbolístico para Antofagasta en el segundo tiempo salió con todo Everton de Viña del Mar abrió la cuenta rápidamente con el gol la anotación de Garimoya en el minuto 3 de la segunda fracción y con eso Antofagasta salió a buscar el partido un poquito más arriba y trató de proponerlo en el campo de Everton en el segundo 72 centro de Jason Flores es la única jugada de riesgo que pudo llevar al arco defendido por Tornaccioni en el elenco de Everton el histórico 10 de Antofagasta para encontrar la cabeza de Tobias Figueroa que fue sin duda el hombre más peligroso no solamente por la anotación sino que fue el que llevó más peligro porque todas las pelotas conducían a él para buscarlo por arriba y es de esa manera en que llegó la anotación y el tanto de la paridad para Antofagasta con eso Antofagasta con más ganas que fútbol salió a buscar el partido las modificaciones también fueron para ese lado Sencini se echó un poquito más atrás esperó a Antofagasta en campo propio Antofagasta como les decía propuso un poco más de fútbol con el ingreso de Luis Guerra con el ingreso de Diego Orellana y Antofagasta pudo adelantar las líneas sin embargo en la última casi en la última pelota del partido minuto 90 un doble cabezazo primero de Waterman en el segundo palo por parte de Sebastián Pereira elevaron los abrazos para Everton de Niña de Mar con un Antofagasta como les digo que no mostró su mejor fútbol siempre fue más ganas que fútbol sobre todo en la segunda etapa pudo haber estado cerca en la segunda etapa quizás poder llevarse el marcador pero no de forma justa podemos decir que incluso la victoria fue justa para Everton por lo que hizo sobre todo en el primer tiempo fue un equipo más ordenado y que tuvo posesión del esférico la tarea ahora queda para Antofagasta poder concentrarse en el partido de este día martes 20-30 horas por Copa Sudamericana recordemos que tiene trabajo por delante perdimos en el partido de ida en los descuentos también por un lanzamiento penal y el triunfo fue de Guachipato hay mucho trabajo por hacer y está la ilusión para Club Deportes Antofagasta para poder quedarse con la llave de Copa Sudamericana recordemos martes 6 de abril 20-30 horas en el Cap de Talcahuano puede seguir todas las alternativas a través de www.altime.cl y las transmisiones siempre a través de Madero Deportes en la 102.5 y también a través de sus plataformas digitales en www.madero.cl que tengan muy buen fin de semana y la próxima semana también chau ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.